La verdad es que estoy muy contenta, estoy muy bien aquí, me siento como en casa. Doy gracias a Carla Rosy por aceptarme en este equipo, que de hecho ella estaba aquí el primer año que yo llegué. Y pues desde ahí todo se fue dando, con muchos entrenamientos, mucha disciplina, mucha constancia y sobre todo mucho esfuerzo para poder alcanzar mi sueño y sobre todo con mi equipo intentar llegar lo máximo posible. Yo me encontraba, terminaba el college, la universidad en California, mi maestría, y después estaba jugando fútbol playa porque sucedió lo del COVID, entonces contacté con, bueno mi entrenador de fútbol playa me ayudó a contactar con un representante de acá de México y se dio la oportunidad. Para mí yo siento que hay que respetar, o sea, cada quien influye y da su mejor versión de la manera que puede y siento que todo el mundo que está aquí, tanto sea portero como jugador, siempre intenta dar la mejor versión y así siento que es. No siento que nadie quita el lugar de nadie, sino que cada quien, como te digo, da la luz y se transmite y es por cómo es tanto como persona como jugador. Entonces, pues espero seguir siendo una buena jugadora y persona siempre, aquí y en todos lados que vaya. Ya sé, mira, para mí yo sería delantera, yo te lo digo, sería delantera, pero pues ya lo dije en fechas anteriores, debido a una condición física que no tenía cuando era pequeña, pues me pusieron en la portería y entonces como ya me pusieron en la portería yo dije, bueno, pues no me queda más que aprenderle y que mejorar, entonces ahí me quedé y me empezó a gustar, me empezó a gustar y bueno, se está dando la ocasión de que, bueno, están saliendo bien las cosas o eso se intenta todos los días. Pues la verdad, al principio sí se me hacía complicado, como cuando llegué, que era la presión, ¿no? Era uno de los puntos más, más, ¿cómo te digo? Más que tenía que trabajar más, ¿verdad? Pero ahora es simplemente, pues una se mentaliza antes y el día anterior y bueno, no es nada nuevo para mí, es una cosa que llevo haciendo desde que tengo cuatro años, entonces simplemente ponerle la mejor actitud y esfuerzo posible y las cosas ya se darán por sí solas. La verdad es que sí, es que sí se aprecia y es muy bonito aquí el fútbol, la verdad, o sea, siento que cada vez también se le está invirtiendo más y siento que la gente también es muy grata, tanto dentro como fuera de cancha, entonces que siga así yo siento que esto va a crecer aún más y estoy muy feliz por ello. La verdad hay muchas, pero mira, te voy a dar unas cuantas. Obviamente crecimiento personal y profesional siempre tiene que ver, eso está en mi top. Top siempre, hacer que como equipo sobre todo crezcamos más y mejoremos en todos los aspectos, tanto dentro como fuera de cancha y siento que esta pretemporada nos está yendo muy bien también, entonces eso ya nos da como un punto de motivación y de fuerza para ir hacia adelante. Y la otra es no seguir de trabajar duro, o sea, no parar, perdón, o sea, siempre estar atentas, siempre estar conscientes de que el fútbol solo se vive una vez, desafortunadamente no sabemos cuando esto se acaba, entonces aprovechar todos los días acá en el entrenamiento, todas las reuniones que tenemos, todo porque esto es cortito. Mucha disposición, sobre todo, pues nos entregamos muchísimo, nos entregamos mucho, como te digo, siempre tanto dentro como fuera de cancha, entonces esperemos demostrar lo que somos y que estén siempre con nosotros, porque la verdad es que nosotras estamos muy orgullosos de tenerlos como afición y que estén siempre con nosotras. Hambrienta, una persona que nunca se conforma con poco, que siempre quiere más, que siempre lucha, que nunca está dispuesta a rendirse, esa persona soy. Sinceramente me quedo con las personas que conozco durante el camino, eso es para mí lo mejor de todo. Es que no, no, o sea, no me disgusta, pero sí tuve muchos problemas aquí al llegar, me adelgacé como 6-7 kilos porque sí que me enfermé del estómago, no por comer de la calle ni nada, pero simplemente no se me dio y pues la comida no es algo que coma mucho. Todo, todo, todo. Mi familia, mis amigos, la comida, el hecho de estar jugando profesional te priva mucho de tener una vida social, una vida como una persona normal. Entonces, extraño mucho todos los días mi vida que tenía antes, la verdad. Que sigan luchando, que no se den por vencidas, que la verdad de esto, como tú dices, está creciendo muchísimo y aún va a crecer más y más. Y es más, o sea, si haces este deporte porque te gusta y porque lo amas y porque quieres, pues aún las cosas se van a dar mejor. Entonces, a seguir luchando todos los días, que no hay que perder nunca la esperanza.